Música María 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, chicos! ¡Gracias! por tu ser mejor Mi destino es la pobreza No me hicieron ese dinero No se dejó de lo que ha reído Porque yo no te quiero Pensaste, pensaste como arte No me gustan por tu ser mejor Que feliz te la pasaste No, 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 querido, pero luego de casa ¿Por qué no eres el motivo? 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 Qué bonito esta melodía. Todo bien, y carmando, y bueno, se están por ahí con bonitos. ¡Gracias!